La Fundación de las Columnas Agropecuarias, las Divisiones de Infantería Permanentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la Columna Juvenil del Centenario dieron los primeros pasos para apoyar el desarrollo económico y social de la Revolución, cuya fusión dio lugar a la formación del Ejército Juvenil del Trabajo. Fundado el 3 de agosto de 1973 por idea del General de Ejército Raúl Castro Ruz, esta Fuerza Juvenil destaca en el cumplimiento de las grandes tareas de la Revolución Cubana, desde las zafras azucareras y tabacaleras, las producciones agropecuarias, construcción de obras sociales, la reforestación, campañas antivectoriales con énfasis en la lucha contra el Aedes aegypti y la pandemia de la COVID-19, significativos aportes rumbo a los ya casi 50 años de haberse fraguado las gloriosas filas del Ejército Juvenil del Trabajo. Con justo orgullo se suma el quehacer de las tres décadas de los legendarios conjuntos artísticos integrales de montaña, fruto del pensamiento político, económico y social del General de Ejército Raúl Castro Ruz, con su hermosa labor local en nuestras serranías. La participación de esta Fuerza Organizada de Jóvenes en Misiones Internacionalistas es muy significativa. Hombro con hombro con los combatientes sudafricanos participaron en la construcción de obras que prepararon el Teatro de Operaciones Militares en la República Popular de Angola, destacándose los aeropuertos de Matala, Caama y la reparación de Menongue y Catumbela, este último utilizado para el regreso de las tropas a la patria. Considerable es también el aporte al desarrollo integral de la serranía y a la cosecha cafetalera, renglón económico fundamental de las comunidades del Plan Turquino. Esta fuerza ha sido decisiva en la modernización del ferrocarril, reparación y mantenimiento de las vías férreas, lo que posibilita un mejoramiento sustancial de la capacidad y seguridad del tráfico de cargas y pasajeros. De cara a su medio siglo de vida, el aporte más significativo del Ejército Juvenil del Trabajo ha sido la formación integral de cientos de miles de jóvenes que contribuyen al desarrollo económico y social de esta hermosa isla antillana. Elena Lins, en directo.